hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo información sobre los equipos que jugarán hoy sábado 27 de julio por la copa ecuador la copa ecuador es el torneo más importante del fútbol ecuatoriano para el día de hoy tenemos programado santa elena zumba se enfrentará al equipo de imbabura y buscará el triunfo este encuentro se dará en el estadio los chirijos de milagro a las cuatro y media de la tarde y será transmitido por directv por otro lado tenemos a kuniburo que jugará con el equipo de macará en el estadio olímpico atahualpa en quito a las 7 de la noche y será transmitido por directv y algunos de los partidos más importante de este torneo se transmitirá a señal abierta por tele amazonas y pues bueno amigos vamos a apoyar el fútbol ecuatoriano y que gane el mejor eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado esta información no se olviden dejarme un like suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad